Parapapara 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 Te soy sincero Tu no lo fuiste Has traicionado Mi corazón Por eso ahora Yo te castigo Sigue tu rumbo No soy tu amigo Oye que tristes son Los desengaños al corazón 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 Música 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 Y con ustedes El pianista Que tiene la cara De... Sí señor Música 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 Porque tú sufrirás Caramelo tú sufrirás, tú sufrirás, tú sufrirás Porque tú sufrirás Camina Cachabuelas, Cachabuelas, ven a gozar Porque tú sufrirás Que ven, que ven, que ven, que ven, oleo, oleo, la la Porque tú sufrirás Camina Cachabuelas como dice ella que mira eh, qué rico eh Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás Porque tú sufrirás